Muy bien, pues vámonos entonces a nuestra siguiente clase en la serie temas de Torah. Mientras podamos, aprovechamos porque en breve tendremos un tiempo para otra vez irnos a analizar los tiempos festivos, las clases de preparación para Pesach. Aunque hay evidentemente pues, el clase es todo el tiempo, que pueden hacer uso pues en todo el tiempo ya grabadas. Lo mejor es también anticipadamente, antes de cada festividad, también tomar nuestro tiempo de preparación. Ya les avisaré cuando empezamos nuestras clases de preparación. Por ahora vámonos a la serie temas de Torah. Y vámonos a nuestra siguiente entrega, vámonos a Sefer de Barim, el libro de las palabras. Y pues bueno, seguimos con mandamientos, instrucciones diversas. Ahí está, estamos viendo el texto aquí, la versión textual. Vamos a ir comparando según sea necesario. Y vamos a seguir por favor la lectura que estoy llevando. Tratando de ir haciendo algunas comparaciones, algunas semejanzas también con lo que ya hemos aprendido antes. Bueno, hemos estado viendo mandamientos diversos y sobre todo, y voy a estar haciendo hincapié en aquellos que definitivamente han quedado dentro del tiempo y espacio profético de Israel. Evidentemente bajo la supervisión de los ministros, otros que nos enseñan, aunque quedan fuera, nos enseñan muchos principios, nos enseñan formas o aplicación espiritual para nuestra vida. Muchos otros que definitivamente, y hasta el día de hoy siguen vigentes, tal cual, que el mismo Mesías los enseña. Y eso hemos estado viendo desde el capítulo 22, 23, en formas diversas, unos totalmente secundados por Yeshua tal cual, como dice la Torah. Otros, 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 como uno que vamos a ver ahora, dándole el Mesías un significado más perfecto. Y ahorita vamos a explicar eso, que es eso de más perfecto. ¿Acaso en la Torah hay algo que se permitía en el sentido, podríamos decirlo, permisivo, pues, alguna legislación permisiva, tolerable, etcétera? Bueno, vamos a tratar de ir viendo todo esto, sí, porque ciertamente Yeshua, y eso es algo que tenemos que ver muy claramente en la enseñanza del Mesías, confirma la Torah. Pero por otro lado, nos enseña mucho mejor el mandamiento tal cual es, o como es, y en otras ocasiones, de hecho, tiene que invalidar, escúchenme bien, en otras ocasiones, tiene que invalidar algo de la Torah. Y ahora, por supuesto, Yeshua, por supuesto, Yeshua, dando la explicación del porqué, para retomar lo elemental, lo principal. Y hoy nos vamos a encontrar con un punto muy importante respecto a esto. Entonces, voy a estar recordando sobre todo eso, hay que ser muy objetivos en el texto, en la enseñanza del Mesías, en la aplicación actual. Y también voy a recordar algunas cosas que sobre todo hemos visto en la serie Creados para Ser Uno, referente a la pareja, que es un tema que estamos todos involucrados de una u otra forma. Ajá, todos, aunque algunos no estén unidos, pues por los padres, siempre hay situaciones, por los tíos, por los abuelos, por los bisabuelos, etc. Bueno, vámonos a Deuteronomio 24.1 y un mandamiento referente a la unión. La unión, dice en el verso 1, cuando alguno toma a una mujer, casándose con ella, sucederá que si ella no haya favor ante sus ojos, vamos a ver esto, Por haber él hallado en ella alguna cosa reprochable, le podrá escribir carta de divorcio, carta de divorcio, y poniéndola esta en su mano, despedirla de su casa. Y salida de su casa, ella podrá ir y ser de otro marido. Pero, pero, si el segundo marido le aborrece y le escribe carta de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa, o si muere, es decir, si queda viuda, Este último marido que la tomó por mujer, dice, al primer marido que la despidió no le será permitido tomarla de nuevo como mujer, después de ser mancillada, pues esto sería abominación delante del Eterno, Bueno, aquí viene un mandamiento relacionado a la unión, y que es un tema que pone en relieve una de las situaciones más complejas hasta el día de hoy en la humanidad, No solamente en los creyentes, en la humanidad, las estadísticas, y apenas estaba viendo un clip informativo por ahí de un noticiero, Justamente, en estas fechas, que ya saben, se adorna de un montón de paganismo del dios Eros, de Afrodita, de Cupido, y de quien sabe cuantos dioses mitológicos, griegos, sumerios, y de quien sabe donde, por el asunto del amor y la amistad. Ya saben, no sé si en todo el mundo, en todos los países, pero, aquí en México es muy notable, y se acercan estas fechas, y empiezan a tapizarse todos los comercios, ¿verdad?, del asunto este, en donde, como puse por ahí en el Facebook, se regalan flores que mueren, se regalan globos que se desinflan, se regalan peluches que se empolvan, quedan ahí abandonados, y agregó Jeffrey Rowe, y se regalan chocolates, que no es chocolate, que es puros químicos, y pintura, y saborizantes, ¿verdad? Y, el caso es de que, todo esto, aparte de, definitivamente, el comercio, y la mercadotecnia, y el dinero que son de todo esto, miren, déjenme decirles algo, dice, al menos en México, se hizo una encuesta, que, un buen porcentaje, casi el 60%, fíjense nada más, el 60, casi el 60%, de entrevistados, en regiones de México, aceptaron, que en ese día, aparte del comercio, y todo el paganismo, es un día, de fornicación, de adulterio, de toda clase de lascivia desatada, porque, más del 60% de los hombres, según entrevistados, decían, que primero se van, a celebrar, con la amante, y, después, llegan a casa, a celebrar, con la esposa, imagínense, nada más, eh, todo, el, el culto, a, las deidades, del erotismo, de la promiscuidad, de, el líbido, de la lascivia, todo esto, una orgía, mundial, en todos lados, este, etcétera, etcétera, y, todo esto, evidentemente, siempre, termina, en un caos, en la pareja, la infidelidad, es el caso, que, desde la Torah, hasta las palabras de Yeshua, son, un, acto, que el eterno repudia, por supuesto, entonces, eh, que interesante, porque, la conducta del ser humano, incluso, le ha, dado, la oportunidad al eterno, para que, incluso, le haga legislaciones, vean, le haga legislaciones, de una forma, tolerables, y favorables, en primeras instancias, eh, porque, el ser humano, ha decidido, endurecer su corazón, eh, endurecer su corazón, y, el tema, que, de entrada, se habla, aquí, ha sido un tema, que se ha debatido, en el judaísmo, hace, más de dos mil años, eh, que significa esto, aquí, aquí habla, de cuando uno toma a una mujer, evidentemente, dice, casándose, verdad, casándose, vean, la palabra, en hebreo, es la palabra, Baal, es decir, eh, se hace señor, o se hace amo, de una mujer, así mismo, se hace amo, de ella, este, porque, acuérdense, que la palabra, o, en el hebreo, no hay, no hay casamiento, delante del estado, no hay, necesariamente, ceremonia, en aquella época, no había una ceremonia, como hoy día, religiosa, no había, cosas, del juzgado, del registro civil, no había estas cosas, ahí era, que, un hombre, tomase a una mujer, y la hacía parte, de su familia, y él se hacía señor de ella, es decir, se hacía, este, responsable de ella, porque ella, pasaba, sus padres, le delegaban, toda, la, la autoridad, al esposo, y el cuidado, el sustento, y todo aquello, y obviamente, pues venía, a, adherirse, a un varón, es, las palabras también, que encontramos en, en Jatán, Becalá, desposado y desposada, que traducen como, novio y novia, recuerden que, en el hebreo, no existe palabra, novio y novia, las palabras que traducen, eh, al español, vienen del hebreo, que tienen que ver con, este, emparentar, hacerse parientes, hacerse cercanos, hacerse, hacerse parte de la familia, pero, aquí hay algo, que, viene a interrumpir, esta unión, dice, cuando alguno toma, una mujer, si, y se hace señor de ella, y se uniendose, ajá, sucederá, que si ella no haya favor, ante sus ojos, o no le agrada a él, vean, dice, eh, por haberle hallado, en alguna cosa reprochable, le podrá escribir, carta de divorcio, y poniendo, esta en su mano, despedirá, de su casa, ajá, bueno, eh, no voy a entrar, en demasiados detalles, ni voy a hablar, muchos ejemplos, para eso, porque yo sé, que de pronto, hay, algunos que están interesados, sobre este tema, para eso, este, voy a, recomendarles, por supuesto, la serie, creados para ser uno, en donde hablamos, de la unión, y ahí, se hablan, de, eh, cosas, relacionadas, a, este, eh, al, a la pareja, pues, eh, quiero pedir, que tengan, por favor, paciencia, vamos, voy a ir, con los textos, eh, no quiero, un desorden, aquí, en el chat, yo tomando, eh, explicación de unos, y poniendo textos, por aquí, por allá, y, poniendo breo, y todo eso, este, vamos a tener respeto, con el chat, si, y voy a ir, en orden, en orden, bueno, que significa esto, vámonos, con, lo primero, porque, rápidamente, vamos a ir, a lo que finalmente, enseña Yeshua, porque la pregunta es, que hay, con este mandamiento, está vigente, o no está vigente, se, enseña, se, debe de enseñar, así, a rajatabla, como lo enseña, Moisés, que hay del judaísmo, que hay de los mesianismos, que hay, de todo, lo que se dice, en la judaidad, lo que dice la escuela de Gilel, lo que dice la escuela de Shammai, que hay lo que dice el cristianismo, vean, que hoy día, ni siquiera el cristianismo, se somete, a la enseñanza de Yeshua, ni siquiera el cristianismo, se somete, a la enseñanza de Yeshua, si, se la, se la brincan, como dicen por ahí, coloquialmente, en el arco del triunfo, porque Yeshua, al final de cuentas, enseña, por qué, se dio este mandamiento, Yeshua enseña, qué es, lo ideal, delante del eterno, qué, ciertamente, está mal, pero qué es lo que tiene que pasar, finalmente, con el resto de los creyentes, si, la palabra, que aparece, aquí, en el hebreo, y ahorita la vamos a ver, reprochable, y ya, lo hemos estudiado antes, también, aquí, en algunas, la traducen como indecente, es una palabra, también, que estuvo, en boca, de los, eh, los judíos, de, del primer siglo, antes de Yeshua, es la palabra, herva, seis mil ciento setenta y dos, que traduce a desnudez, dice, literalmente, especialmente, partes pudentas, o figurativamente, desgracia, defecto, confusión, desnudez, indecencia, inmundicia, vergüenza, y, esta palabra, herva, en el hebreo, por ejemplo, la escuela, eh, de Shamay, eh, la traduce, más, directamente, con indecencia, algo, eh, que tiene que ver con, eh, actos sexuales, en este caso, está hablando de infidelidad, está hablando, por supuesto, de adulterio, o fornicación, y, en esto, por ejemplo, la escuela, de Gile, de, la escuela de Shamay, desde el primer siglo, antes de Yeshua, y, en la época de Yeshua, enseñaba, que definitivamente, la Torah decía, que si sellaba algo, indecente, es decir, que si su forma, de vida, era una forma, este, eh, eh, pues impura, es decir, pecaminosa, ajá, antes o después, ya vimos el caso, de que, si se recibía una mujer, y, eh, el hombre la quería difamar, ya lo vimos recientemente, si no era difamación, entonces dice, que, este, los padres traían la prueba, en este caso, no hay tal cosa, en este caso hay, si alguien toma una mujer, y se hace señor, de, de esa mujer, se casa, la pregunta es, no tiene que ver este mandamiento, con el anterior, porque aquí, se recibe a una mujer así, si, porque, y, sobre todo, hay una corriente, de interpretación, en donde dice, que, aquí es donde se admiten, las segundas enupsias, terceras, cuartas, quintas, o todas las que deseen, porque parece, que, esta no es, una doncella, que es tomada, por un varón, sino, una mujer, que toma, a, una mujer, que es tomada, por un varón, porque aquí, no hay difamación, aquí, no hay prueba, de los padres, aquí, no hay, los jueces, que están interviniendo, aquí parece, algo, que es, diferente, y además, que, cuyo caso, ya está comprobado, si, se le encuentra, algo indecente, la palabra erva, definitivamente, en lo que menciona, Yeshua, tiene que ver, con pecados sexuales, una conducta, sexual, incorrecta, si, incorrecta, que, en todo caso, lo menciona Yeshua, y lo menciona Shaul de Tarso, es, el único motivo, para, para dar, carta de divorcio, es el único motivo, y ahorita lo vamos a ver, incluso, dice, aquí, el mandamiento, dado por Moisés, que, se le da carta de divorcio, vean, aquí no se le lleva a juicio, no se le lleva, delante de los jueces, no, no es apedreada, no muere, no se le califica, como algo, este, reprochable, etcétera, simplemente, se le da carta de divorcio, como que el varón, está, eh, entendido, de que está tomando, a una mujer, y que, solamente está esperando, que, por así que su testimonio, este, sea, el, el correcto, no, pero cuando no lo es, entonces dice, que le da carta de divorcio, y dice que, salida de su casa, dice, ella podrá ir, y, ser de otro marido, la pregunta es, a ver, que no eso es igual a adulterio, que no eso es igual, a, algo, pues bueno, lo que la misma Torah menciona, que esté prohibido, que sea abominación, que interesante, que aquí, no hace énfasis en eso, y lo digo, y lo digo, ¿por qué? porque muchos se toman de aquí, para decir, ah, mira, aquí están permitidas, las segundas nupcias, o, en su caso, pues las terceras y las cuartas, porque, por ejemplo, vean lo que dice, pero si el segundo marido, la aborrece, y le escribe carta de divorcio, dice, la pone en su mano, y la despide de su casa, o, incluso, si ella queda viuda, fíjense, dice, al primer marido, que la despidió, no le será permitido, tomarla de nuevo, como mujer, después de ser mancillada, pues esto sería abominación, delante del eterno, es decir, aquí el mandamiento, va directamente, a que la abominación, es de que, ella regresase, con el primer marido, o regresase, pues con aquel, que hace primeramente, el pacto, en el entendido, de que es un pacto, aunque, el primero que la toma, y hace pacto, pues ya la encuentra, después, con herva, entonces, interesante, es esto, aquí hay, una, forma, amplia, de legislar, ahora sí que podríamos decir, pues de forma, un poquito, permisible, tolerable, sin, sin calificar rápidamente, como adulterio, uniones, sino, aquí lo abominable, es, que el primer marido, o el primero que fue, su señor, la tome otra vez, después de que sea mancillado, con un segundo, o, algunos, interpretan, o, pudo haber, o pudo haber pasado, con un tercero, con un cuarto, o con un quinto, o con un sexto, o etcétera, y, esto es muy notable, porque interpretaciones, como estas, se ven, en el primer siglo, por ejemplo, se acuerdan, de la famosa, mujer samaritana, que bueno, la mujer samaritana, también, tiene una forma, interpretativa, un, un, un drash, ahí, un sod, referente a Israel, y los imperios, por los cuales, había estado ella, Israel, hablando de Israel, sometido, este, y que había, se había prostituido, desde la época, de los egipcios, hasta los romanos, etcétera, los cinco, hombres, y que el último, no era su esposo, y todo lo que ya hemos hablado, en el evangelio de Juan, pero, lo que vamos, es de que, Yeshua, la, la, la nota, es decir, le hace ver, que es una mujer, que ha vivido, en una interpretación, como esta, dice, y el que tienes, no es tu marido, como que ella, había sido una mujer, que había estado, en una vida, por supuesto, desleal, una vida, este, desordenada, una vida, donde ella, simplemente, iba de varón, en varón, cuando la recibía, el segundo, o el tercero, o el cuarto, pues le daba, carta de divorcio, porque era, un desastre, su vida, lamentablemente, en, en, en la parte del norte, Samaria, la samaritana, etcétera, era israelita, porque se le reconoce, ajá, porque estaban esperando el mesías, y todo lo que ya hemos estudiado, pero el punto es de que, se va finalmente, con un quinto, y dice, Yeshua, y él tampoco es tu marido, lo que le está diciendo, estás viviendo en adulterio, ajá, entonces, entendemos, que de una forma u otra, se hace permisible esto, de aquí es donde viene después, en la cristiandad, y toman como las segundas, nubes, terceras, cuartas, quintas, y todas las demás, yo les he contado, que en la última iglesia, donde estuvimos, incluso había un grupo, si, había un ministerio, así le llamaban, el ministerio puente, le llamaban, puente, porque supuestamente, este matrimonio, que pusieron ahí, de encargados, era como un puente, para enlazar, a personas que estaban, dejadas, divorciadas, este, segundas, terceras, cuartas, noobes, yo que sé cuantas, personas ya grandes, otros, con hijos, nietos, bisnietos, de todo, y este lugar, era como que, así como que, el, supuestamente, el vínculo, para conectarse, y hacer nuevas, nuevas parejas, porque ya saben, que salen con un montón, una lista de un montón de cosas, este, para que estén unidos, ahí está, el texto, gracias, familia leal, está Mario, dice Juan 147, respondió a la mujer, le dijo, no tengo marido, Yeshua le dice, bien dijiste, no tengo marido, porque cinco marido tuviste, y el que ahora tienes, no es tu marido, en esto has dicho, verdad, fíjense nada más, cinco marido has tenido, cinco, te han, desposado, has tenido señor, dice, y el que ahora tienes, dice, no es tu marido, fíjense la vida, que haya vivido, ahora la pregunta es, esto lo permitió Moisés, la respuesta es, si lo permitió Moisés, lo más, impactante es, que en la Torah, se permiten, de hecho, en el judaísmo, fíjense, de hecho, en el judaísmo, se permiten, si no malo recuerdo, y según, y vean que interesante, hasta cinco, divorcios, a ver si, mi esposa me ayuda, me corrige, si estoy equivocado, en la Alaha, en la Mishnah, y en el, bueno, en el Talmud, pues, finalmente, el judaísmo, y más porque son cabalistas, porque ellos hablan, del asunto de, del alma gemela, y todas estas enfermedades, verdad, cabalistas, y transmigratorias, y de la reencarnación, y ellos dicen, que hasta que llegue, el alma gemela, y dice, que tienen, permitido, dar carta de repudio, hasta, cinco veces, están permitidos, entonces, para ellos, en el judaísmo, la legislación, es esta, y la pregunta es, y donde sacan esto, pues lo sacan, de la Torah de Moisés, y la pregunta es, y que dijo Yeshua, respecto a esto, porque esto es un escándalo, a poco no, claro que es un escándalo, y así es, como ya pusieron aquí, justamente vamos a ir a este texto, que es lo que dijo Yeshua, vamos a ver dos textos, el primero está en Mateo, cinco, treinta y uno, y treinta y dos, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, de la carta de divorcio, dice, pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, que es esto, Ervá, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio, dice, aquí Yeshua sostiene, lo que dice Moisés, a menos que sea, por infidelidad, Ervá es adulterio, es algo vergonzoso, los pecados, de escándalo sexual, se le llama, dice, pero si no es por ese motivo, entonces hay adulterio, y hace que la otra adultera, y el otro adultera, y así es, familia leal, aquí está, vamos a Mateo 19, del 7 al 8, vean, respecto a lo mismo, le dicen, los discípulos, ¿por qué pues Moisés, mandó dar carta de divorcio, y repudiar, y qué dice, el Mesías, esto ya hemos estudiado antes, por supuesto, ya lo vimos en la serie, también, hemos hablado ampliamente, de esto, una y otra vez, ahorita voy a recordar, también, todo lo que, enmarca, la situación, en la que hemos vivido, todos, y hasta el día de hoy, pero Yeshua, dice, que Moisés, dio, permiso, de, dar carta de divorcio, y repudiar, y tomar otra mujer, o la mujer, que sea tomada por otro, en pacto, que dice, por la dureza, de vuestro corazón, Mateo 19, 8, os permitió Moisés, repudiar, a vuestras mujeres, y que dice, después Yeshua, pero desde un principio, no, fue, así, que es lo que está, haciendo, el Mesías, el Mesías, que es el hijo del Altísimo, que es el Todopoderoso, que es el, el hijo del Todopoderoso, que es, la Torah hablante, que es, el que trae la autoridad, del Todopoderoso, trae la autoridad, del Creador, nos va a enseñar, algo definitivamente, que va, a superar, definitivamente, la Torah, de Moisés, y aquí, que se me enojen, los judíos, que se me enojen, los mesianicoides, también, que toda la, incluso toda la cristiandad, y, déjenme decirles algo, también, quiero abrir un paréntesis, quiero recordar algo, que hemos hablado, mi esposa y yo, en clases anteriores, que, lamentablemente, hemos sido, también, objeto, o algunos hermanos, o algunas familias, o algunos, fueron objeto, también, de esta ignorancia, ciertamente, en la cristiandad, de, segundas, terceras, cuartas, o otras cosas, más, que en la cristiandad, malinterpretan, sí, hasta que llegamos, a la Torah, no solamente, de Moisés, sino, a la interpretación, correcta, y a lo que debe ser, hoy, como lo fue, desde el principio, enseñado por Yeshua, y que finalmente, entre las naciones, que es diferente de Israel, porque, muchos ya venimos, o muchos han venido, y han llegado ya, con cosas que no sabían, o no sabían, como lo deberían de saber, o no lo sabían exactamente, o finalmente, no lo habían visto, como el Mesías lo enseñó, y que hasta el día de hoy, y de hecho, en algunos grupos, hay parejas, hay matrimonios, por ejemplo, hay familias, que vienen de segunda, a su tercera, y vienen de la Torah, y vienen de todo lo demás, y hay grupos, donde dicen, no, es adulterio, y sepárense, y tienen que separarse, y vuelven a separar familias, y separan más familias, y entonces, ya se vuelve, peores locuras, tenemos que recordar, que finalmente, sí, ciertamente, el apóstol Pablo, hablando hacia las naciones, y hablando, de que también, han sido afectadas, por las interpretaciones, por las religiones, y por todo lo demás, a veces, llegan familias, con segundas, terceras, cuartas, nubes, yo que sé, y la pregunta es, y entonces, y ahora, ¿cómo lo hacemos? Si el Mesías, finalmente, calificó eso, dentro de Israel, como lo estamos viendo, adulterio, si no hay, una carta de repudio, por causa, o causada por, otro adulterio, si, y bueno, la respuesta está, en lo que dice, Shaul de Tarso, bueno, finalmente, el que es llamado, hasta el día de hoy, por ejemplo, en esas condiciones, dice Shaul de Tarso, quédese, como está, quédese, como fue llamado, si, si hay, por ejemplo, como lo hemos dicho, en clase anterior, y lo dijimos también, claramente, en la serie, creados para ser uno, porque también suele haber esto, y no unos cuantos, hay muchos casos a veces, verdad, que dicen, no, es que a mí en la cristiandad, me dijeron que me podía volver a casar, y que, a rehacer mi matrimonio, o lo que sea, y todo eso, a mí no me hablaron de la reconciliación, y no la nada, y llegué así, y ahora en la Torah, y ahora qué hacemos, bueno, aquí, finalmente, para las naciones, dice Shaul de Tarso, así como fueron llamados, actualmente, así que, ahora, queda más que santificarse, ¿por qué? porque, aquí es donde entra, las nuevas criaturas, verdad, la renovación de todo lo que, después de mucho caminar, después de muchas vueltas en el desierto, estamos tratando, de llegar, a lo mejor, el problema sería, que ya estando en la Torah, ya teniendo todo este conocimiento, ya teniendo, finalmente, eh, una segunda oportunidad, por decirlo, que antes el Eterno lo permitía, fíjense, dentro de la legislación de Moisés, ajá, y que hoy día, no porque Yeshua haya enseñado, que esto ya no es, pero, finalmente, por las vidas pasadas, en, 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 en religiones, denominaciones, y todo lo demás, se han cometido errores, finalmente, el Eterno no, no podría escandalizarse, por decirlo, de que hoy día llame, por ejemplo, a familias, a parejas, o a padres, o todo esto, eh, con estas diferencias, sino, lo que hace el Eterno es, finalmente, y entre las naciones, justamente, ya enseñarnos las cosas como deben de ser, todos, como hemos sido llamados, dice, Shaul de Tarso, quédense en el estado en el que están, si, por ejemplo, alguien, está, sufriendo ahora, un divorcio, una división, pero ya está en la Torah, ¿qué le dice la escritura, tanto Yeshua, como los consejos de Shaul de Tarso? Primero dice, no te separes, dice, si ella, no está pidiéndote eso, tú, dice, no te separes, a ella, no te separes también, dice, si él, te permite santificar a tus hijos, a los hijos de la familia, no te separes, por ningún motivo, te separes, solamente la Torah, y solamente el Mesías, y secundando Pablo, dice que, si hay adulterio, entonces, sí, sepárate, dice, entonces, si es causa, de repudio, pero dice, una vez que estás separado, dice, no te vuelvas a casar, es lo que finalmente, enseña Yeshua, y enseña Shaul de Tarso, estoy hablando de los que si están, en este proceso, dice, mejor no te separes, si hay la causa de adulterio, bueno, ese sí es causa, de repudio, pero dice, no te vuelvas a unir, ¿sí? Ahora, si alguien pasó, hace años, esa separación, y hubo todas estas divisiones, y todo, y en los movimientos, sistemas no estuvo, finalmente se une, ya tiene familia hoy día, así como fueron llamados, así que, sí, aquí viene ya la restauración, por supuesto, y viene el nuevo nacimiento, y ahí viene algo nuevo, Shaul nunca dice, no, 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 esos matrimonios están en pecado, como ya saben, hay unos allá, ya saben cuáles, verdad, que se escandalizan de todo, que si te casaste en la, en, 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 la católica, o en lo que sea, o si usaste pantalón, o no, no sé qué, ya para, de todo quieren divorciarlos, ese no es el mandamiento, ni Yeshua, ni Shaul de Tarso enseñaron, en este caso, de estas parejas, que hayan tenido hasta caminar, por falta de un conocimiento correcto, jamás dice que se separen, y que ya dejen todo, y que imagínense, peores, peores errores, sino al contrario, nuevas criaturas, nueva familia, santificación, ahora sí, ahora les iba a decir, lo malo, es de que ya teniendo, todo este conocimiento, ¿sí? ya teniendo todo este conocimiento, entonces, se procediera a, dar carta de repudio, por, alguna cosa, que no es, y luego buscar, segundas nupcias, o terceras, o andar como las iglesias cristianas, ¿verdad? que hacen ministerios puente, para unir a otros, y otros, y si no, y si no, este funciona, pues hay más oportunidades, y no funciona, hay más, y nada, eso ya se vuelve una, una cosa, que tú dices, ¿en dónde está esto? ¿verdad? este, entonces, importante es esto, ahora, sigue diciendo Yeshua, en Mateo 19, 9, dice, dice, y yo os digo, que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, perdón, y se casa con otra, dice, adultera, yo creo que esto, para todos, es muy claro, número uno, también, lo está diciendo, Yeshua, al pueblo de Israel, no lo está diciendo, los gentiles, porque los gentiles, no saben nada, a menos que se convierta en Israel, entonces, si deben de proceder, según lo que dice, la instrucción, del Mesías, pero aquí, lo está diciendo, el pueblo de Israel, aquí lo está, reinterpretando, el Mesías, mejor que Moisés, y otra vez, perdónenme, en la judeidad, perdónenme, en la mesiandad, perdónenme, en el efraísmo, en el yahuismo, en todos los sismos, de raíces hebreas, y les vuelvo a repetir, no podemos sujetarnos, explícitamente, y radicalmente, a todo lo que dice Moisés, siempre o mientras, el Mesías, verdadero, único, y superior a Moisés, haya hecho, la interpretación correcta, en este caso, por supuesto, que está por encima, la interpretación, del Mesías, ¿por qué digo esto? porque, ya saben, que hay movimientos, verdad, en donde el asunto este, de, si alguno toma una mujer, y se casa con él, entonces, sucede que, entonces, la escuela de Gilel, por ejemplo, en el primer siglo, la escuela de Gilel, hablaba, de que si un hombre, tomaba una mujer, por esposa, y, algo que él, entendía, que no le agradaba, entonces, la podía repudiar, llámese, que, a lo mejor, en la noche, roncaba, llámese, que se le rompían, los platos, llámese, que se le quemaban, verdad, las habas, llámese, que, no podía hacer de comer, lo que sea, cualquier cosa, en el primer siglo, para la escuela de Gilel, era, de que, si algo fallaba, entonces, esta mujer no me gusta, entonces, le daban carta de repudio, ya para ellos, algo que les agrade, era cualquier cosa, imagínense, lo que se convertía esto, una cadenita, de adulterios, por todos lados, mujeres repudiadas, adulterando, y, y, dice, dice Yeshua, esto no puede ser, dice, ahí, en ese caso, Shamay, el rabino Shamay, un siglo antes de Yeshua, estaba en lo correcto, bueno, décadas antes de Yeshua, estaba en lo correcto, porque, porque la Torah, solamente decía, que, a menos que sea, por algo, que se le conoce, como, erva, que es, algo, este, como vimos aquí, en el diccionario, vean lo que dice, indecencia, desnudez, inmundicia, que la palabra, también, por supuesto, lo vemos, en diferentes textos, en la Torah, estaba relacionada, a, el adulterio, a la prostitución, a, a la fornicación, así es, como dicen por acá, se le quemaba el agua, verdad, ya era, todo, ya era, algo que no le agradaba, al hombre, entonces, ya era motivo, de despedirla, evidentemente, pues, eso era, dentro de la legislación judía, y ellos, como vemos aquí, en, en, en el Talmud, y vemos también, el caso, de la Samaritana, tenían, fíjense, tenían, hasta cinco posibilidades, de dar, carta, de repudio, el día de hoy, el judaísmo, permite eso, yo he conocido, de personas, por ejemplo, que entran a la mesiandad, y se les mete, el software, verdad, de la judaidad, y creen que pueden, tratar a la mujer, como ellos quieren, y repudiar, o la mujer repudiar al marido, porque algo no le agradó, o el marido repudiar a la mujer, porque algo no le agradó, y la pregunta es, que no te agradó, que no te agradó, que no lee contigo la Biblia, que no guarda Shabbat contigo, que él trabaja en Shabbat, que no te agradó, si es incrédulo, pues por favor, no es algo que no te agrade a ti, si acaso no le agrada, no le va a agradar al Eterno, pero, nadie, dice la Torah, que está, permitido, repudiar, a su pareja, por cualquier cosa, que no le agrade, ya hemos hablado, por ejemplo, en clases de creados para ser uno, que, si no es causa, el adulterio, como lo menciona Shaul de Tarso, podría ser causa, la vejación, por ejemplo, el maltrato en absoluto, algo que definitivamente, no es aceptable, incluso dentro de las leyes, humanas, también es una forma, y ni siquiera de romper el pacto, simplemente, de separarse, del golpeador, del maltrato, verdad, del maltrato psicológico, todo esto, al menos, la separación, ni siquiera el divorcio, pero aún así, si hay separación, dice Shaul de Tarso, entonces, quédese, así, o, dice, o reconcíles, esa es la otra forma, entonces, bueno, esto es muy importante, porque, al final de cuentas, Yeshua, enviado por el Padre, es la autoridad final, respecto a esto, ¿por qué Moisés habló de repudio, y la mujer puede una segunda anuncia, tercera, y si alguien la repudia, vuelve a poder, ¿por qué? por la dureza del corazón, la dureza del corazón, es una de las cosas, que, en todo, el mundo, de lado a lado, de arriba, abajo, es decir, de norte a sur, de oriente hasta occidente, es, podríamos decir, es algo, este, ¿cómo se dice? común, es algo que se ve en todos lados, la dureza del corazón, y todos sabemos, a qué nos referimos con esto, porque cuando, ¿qué pasa cuando varón y varona se unen, que vienen de contextos diferentes, que vienen de familias diferentes, y que, aunque se han guardado, y aunque han esperado, pues vienen dos mundos a unirse, y a ver, los que estamos casados, ¿qué es lo que podemos decir? Por supuesto, los que nos hemos encontrado con nuestra pareja, y hemos entrado en pacto, ¿verdad? Y sobre todo, el conocimiento de la Torah, ¿qué cosas nos enseña en la Torah? Fíjense nada más, hasta llegar, a, a esta conclusión, se unirán, y serán una sola persona, esto, que cada uno, va a entrar, en un proceso de autonegación, para irse amoldando, y acoplando a su pareja, para que podamos llegar a ser, uno, delante del padre, no mis ideales, no lo que yo creo, no lo que, la forma que yo soy, no, no yo me voy a imponer, no se trata de que yo pongo las reglas, ni tampoco de la, la otra verdad, que yo, estoy acostumbrada a esto, y que a mí mis papás me daban esto, y que yo vivo así, y que yo tengo esto, y que, y yo quiero hacer lo otro, lo primero que hay que atacar, como lo hemos estudiado en la serie, creas para ser uno, es el yo-yo, el yo-yo, se acaba, en una, unión de pareja, y, empiezan a ser el, el tú, el, el, el cooperar, el amoldarse, el ser, este, eh, como se puede decir, bueno, el natural lo enseña esto, ¿verdad? Si, si imagínese, si con el prójimo, debes de tener empatía, ahora imagínate, con el prójimo, que es tu pareja, pues debes de tener, un amalgamiento completo, de las ideas, sobre todo, y evidentemente, la instrucción, es lo importante, que debe de gobernar, en los dos, cuando la instrucción, gobierna en los dos, pues todo va embonando, todo va encajando, en su lugar, no tiene que haber diferencias, por eso, en la Torá, también, si vemos este principio, que es, no, todo un ensayugo, es igual, hasta Shaul de Tarso lo dice, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene, dice el creyente, con el incrédulo? Pues ninguna, no va a embonar, absolutamente nada, pero si hay dos creyentes, que se unen, van a embonar, cada pieza, y van a embonar, oye, Shabbat, llegó Shabbat, es Shabbat, viene la festividad, viene la festividad, las que son, en sus momentos, el mandamiento, este, cada cosa, es importante, y cada cosa, va a llegar, a que los dos sean uno, pero, cuando, no se ha madurado, no hay instrucción, no hay, ¿verdad? esos principios, entonces empieza, no, es que yo, es que yo, es que mi casa, sí, mi casa, y hoy día, y hoy día, hasta porque, dicen ahí, ¿verdad? los psicólogos, que hasta porque usan mal, la famosa pasta de dientes, uno la pachurra de abajo, y otro la pachurra del medio, ya hay pleitos, ya hay, ya hay pleitos de todo, y vienen los psicólogos, y dicen, incompatibilidad de caracteres, solución, divorciense, y ahí, cásese con quien quiera, cásese con quien, quien, les entienda, y ahí van todos, ay, sí, no me entiendes, no me entiendes, no, no eres tú, soy yo, no soy yo, eres tú, y eso, eso es lo que no existe, en la Torah, en lo que la Torah, si existe, es, se unirán, y serán, una, sola, persona, ¿cierto? serán, una, sola, persona, y, a menos que haya, este problema de adulterio, dice, es la única forma, de repudiar, y, la única forma, dice la Torah, de volver, a contra denuncia, dice, es cuando alguien, enviuda, claro, basándonos, en, por ejemplo, los israelitas, que guardaban así, la Torah tal cual, y hoy día también, para el que ya conoce, la Torah tal cual, entonces, dicen por acá, si una mujer, no quiere darle hijos, al esposo, dice, es motivo, preguntan por acá, bueno, yo entiendo, que esa mujer, no es creyente, y evidentemente, si no le quiere dar hijos, es porque no es creyente, porque no tiene Torah, porque no, ¿me entienden?, este, y, pues el varón, ya de entrada, está sufriendo una consecuencia, una consecuencia, como dice la Torah, no una esa yugue es igual, este, porque de hecho, el hecho que una mujer no quiera, es porque, pues, está, anárquicamente decidiendo, en contra, por supuesto, del mandamiento, ¿no?, porque, para eso es la unión, se unirán, y será una sola persona, dice, y fructificarán, entonces, está sufriendo las consecuencias, pregunta, ¿el esposo puede darle carta de divorcio, porque ella no quiere darle hijos?, respuesta, la Torah, no te permite, darle carta de divorcio, por ese motivo, ¿cuál es la solución?, ¿cuál es la solución?, y hora, y hora, o te aguantas, porque decidiste mal, porque decidiste la mujer, que no es observante de Torah, entonces, ahí es un gran problema, ¿sí?, bueno, así es, como dice Luis Rivera, motivo único, es infiel, a la pareja, es la única forma, de dar carta de divorcio, y después dice, y quédate solo, porque si no, viene el adulterio, eso es lo que dice Yeshua, lo que dice Shaul de Tarso, al menos ya, ahora, otra vez les vuelvo a recalcar, tenemos que tener muy en cuenta, cuando estamos hablando de esto, en los casos, por supuesto, que cuando ya se conoce Torah, el problema, en el cristianismo, es un conflicto, porque ahí, este, ahí de entrada, en el cristianismo, toleran, por ejemplo, el yugo desigual, en el cristianismo, no, aunque hablan prédicas, y prédicas, y todas estas cosas, pero al final de cuentas, este, los, los, los chavos, las chavas, etcétera, al final de cuentas, como que, no sé qué pasa, no, no, no entienden, no captan, no maduran, no sé qué pasa, y, y, y no ven las realidades, no ven las consecuencias, no ven los problemas, no ven la, deslealtad del anteleterno, no ven la desobediencia, y se unen a, a pareja, a yugos desiguales, y bueno, tendrán sus consecuencias, pero, pero hay que, evidentemente, ver desde donde estamos, nosotros parados, y nosotros hablando, cuando llegamos a entender, la Torah, y sobre todo, cuando llegamos a entender, la correcta forma, de entender la Torah, por medio del Mesías, bueno, dice, mi esposo, después de 16 años, el matrimonio, tiene un mes, vean, Soleil Bernal, ánimo hermano, mi esposo, después de 16 años, el matrimonio, tiene un mes, de guardar Torah, y, dice, se decía, teo, exaltado sea el eterno, por la vida, del esposo, y por Soleil Bernal, y eso, es, es, algo, que finalmente, muchos, o muchas, sufren, la espera, y a veces son años, pero no hay motivo, de separarse, si no hay el verdadero motivo, de la Torah, pero, aquí la cosa es, fe, si se cometieron errores, al decidir, si hay cosas que cambiaron, todo eso, fe, orar, orar, y orar, hasta alcanzar, verdad, por la voluntad del eterno, aquello, por lo cual, finalmente, tal vez, la consecuencia, se cambia, verdad, por una buena, bueno, dice, Wilmer, dice, y yo desigual, pregunta, el que no tiene instrucción, tiende a perderse, no, este, bueno, estamos viendo, que aquí, hubo uno, que se decía, teo, y finalmente, creyó, entonces, bueno, yo desigual, evidentemente, son muchos conflictos, dice Dioniso, la producción es mandamiento, exactamente, por supuesto, dice Franco, y parece mi cuña, dice, no es nuestro caso, tenemos dos hermanos, hijos, gracias al eterno, ok, y mi esposa me, esperó, dice, ocho años, dice Wilmer, mi esposa me esperó, ocho años, fíjense nada más, y ahí vemos, mujeres, u hombres, que oran, que esperan, que saben esperar, que tienen, bueno, en su momento, la oportunidad, y finalmente, pues, este, alcanzan esto, no, dice, Andrés, y la otra persona, no se quiere separar, no se separe, porque, puede, así es, como dice, Shaul de Tarso, ¿verdad? Dice, Shaul de Tarso, muy claramente, ya, obviamente, habla a los gentiles, habla a estos casos, habla a lo mismo que Yeshua, y que dice la Torah, pero, se inclina, por supuesto, a la interpretación de Yeshua, Shaul de Tarso, se inclina a la interpretación de Yeshua, ¿sí? no hay motivo, por dejar, a la pareja, a menos, por supuesto, que sea, por adulterio, infidelidad, y, si ocupa, si hay este, este motivo, dice, y hay separación, dice, no se case más, quédese como está, y, por otro lado, también se menciona, que la única forma, de segundas nupcias, es cuando ya hay, viudez, bueno, importante es, cuando ya llegamos, a este momento, de no solamente, ver la Torah, en Deuteronomio, 24, del 1 al 4, sino, ver, las palabras, del Mesías, tan claras, y tan explícitas, y más, claro y explícito, cuando le preguntan, y le dicen, bueno, ¿y por qué Moisés, permitió eso? Yeshua, lo secunda, si, él lo permitió, pero lo permitió, por el problema, de la dureza, del corazón, a final de cuentas, el problema, que trae, y déjenme decirles, que aunque, mucha buena parte, puede ser del hombre, también, hay problema, en la mujer, en la dureza, del corazón, de ambas partes, es lo mismo, y sobre todo, en nuestra generación, y para nuestros últimos años, se ha intensificado, las particularidades, tanto en el varón, como en la mujer, de que haya, más posibilidades, de desprecio, hace rato, estábamos hablando, por ejemplo, con mi esposa, y seguido, tocamos el tema, porque vemos, que el movimiento feminista, crece, de veras, de forma exponencial, y está metiendo, en la cabeza, de muchas, de muchas, jovencitas, incluso de creyentes, ideas, tan antibíblicas, tan antibíblicas, que hasta creyentes, las están, tomando, el simple hecho, de empoderar, a las mujeres, jovencitas, para realizarse, para hacer sus carreras, para entrar a esto, y lo otro, para hacer esto, y aquello, para hacer, verdad, este, con sus vidas, lo que ellas quieren, independientemente, de que están, en toda la libertad, de hacer lo que ellas quieren, finalmente, pero, que evidentemente, descomponen, el papel, que ellas juegan, y sobre todo, cuando van a querer llegar, al compromiso, porque cuando llegan, al compromiso, se topan, muchas veces, con hombres, verdad, que dicen, y esta competencia, de donde me salió, verdad, y esta, este producto, del sistema, de donde salió, porque, porque quiere hacer su vida, porque, porque quiere desarrollarse, porque no quiere tener hijos, porque, porque, porque para que estudió, tantos años, si, 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 si no va a trabajar nada, así que, déjame trabajar, y ahí tenemos hijos, a los 60, si quieres, y, y, si alcanza el tiempo, si no, quiero jubilarme, y quiero, verdad, y ya después, pensamos en los hijos, y dicen los hombres, pero, pero, ¿qué está pasando? ¿Me entienden? Es decir, vivimos en un mundo, en donde el sistema, está, cada vez más, entorpeciendo, los propósitos, que el eterno, ha puesto, en la pareja, varón y hembra, cómo los creó, y cuál es el propósito, de ellos, y cada vez son más, por eso, cada vez hay más divorcios, de hecho, hoy día, y hay, es una estadística, en México, hay más divorcios, que matrimonios, y la pregunta es, ¿cómo que hay más divorcios, que matrimonios? Sí, cada vez se están optando más, por probar, y por, y por unos años, y juntarse así, a ver si funciona o no, y si no con nosotros, y con otro, y con otro, y se reducen, los verdaderos pactos, aún, en, en, en los gentiles, que no tienen conocimiento autorado, pero aún, los que vienen, de años anteriores, que se han casado, oficialmente, ante el sistema, se están divorciando, más, y más, y más, y más, y más, y más, ¿qué está pasando? que si, que si pasaran un par de décadas más, íbamos a encontrar, con casi cero, compromisos, formales, aún, ante la sociedad, aún, ante el Estado, ¿verdad? y todos, con unas vidas promiscuas, pasándose mujeres, y jóvenes, entre unos, y los otros, una cosa, asquerosa, repugnante, de, nada más, pensar en, en, en mentes, que, y, 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 miren, y, miren nada más esto, una de las quejas que las mujeres tienen, delante de las sociedades que se trata, que se las tratan como objeto, ¿sí o no? ¿A poco no? Desde el feminismo, una queja es, ¿por qué se nos trata como objeto? la respuesta es, ¿por qué se prestan, a ser tomadas como objeto? ¿Por qué no se dan su lugar, y le dicen al hombre, un compromiso como es? un compromiso como lo ha sido siempre, y firmas, y te comprometes, y tú haces tu papel, y yo al mío, y órale, ante testigos, y cumples, porque cumples como varón, ah, no, pero cuando la mujer, la engañan, el sistema este, verdad, feminista, y se siente la que, ah, no, 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 yo lo mío, tú lo tuyo, y después resulta, que, verdad, la desechan, la dejan, la ofenden, la insultan, por supuesto, un mundo también, de varones, ya, comportándose de esta forma, las usan, las, y rehusan, y lo demás, y, las exhiben, y al rato se quejan, ay, me trató como un objeto, bueno, es que te vendiste, como un objeto, es que te vendiste, como un objeto, así es, aquí lo dice Gabriela, y ella lo ha visto en su entorno, verdad, en la juventud, es que se entregan como eso, y los hombres, por supuesto, pues también, las reciben como eso, tenemos el caso, clásico, después de algunos años, de una mujer con su pareja, se queja, ay, pues es que mi marido, no me pone atención, es que mi marido, es esto, el otro, se va con los amigos, y llega, y es esto, y no me, no me, no me ayuda, y llega, y hace sus cosas, o, y le hace, ay, no, pues, y, cómo es que te juntaste con él, y, ¿dónde lo conociste? ay, pues lo conocí en el antro, ah, ok, y, ¿qué querías tener? un marido responsable, amoroso, atento, que te ayuda, y lo vas a encontrar en el antro, no me digas, ¿y dónde lo encontrás? ay, pues en el partido de fútbol, ay, lo encontré, no sé, y se encontraron en el mundo del mundial, y, y quieren tener un hombre, eh, hecho y derecho en casa, ay, hazme el favor, trabajador, y honesto, y atento, y todo, no me digas, ¿se dan cuenta? y, obviamente, pues los hombres también, por otro lado, dejando, toda instrucción, pues también, son unos holgazanes, vividores, y, sobre todo, repugnante, los tipos, ¿verdad? que, superan, en unos cuantos años, a las, a las jovencitas, y, las usan, yo, yo he mencionado esto, yo he mencionado esto, en, en, hace ya algunos años, en una, en unas clases, que en las escuelas, no faltaba, el tipo, de veras, desvergonzado, el tipo, no sé cómo se le pone el nombre, a, a este tipo, de enfermos, ¿verdad? Conquistando jovencitas, y jovencitas, nada más, para ganarse el trofeo, de la virginidad, y después, burlarse de ellas, y al rato, tener en su lista, ay, yo, con este, con aquella, y así, y se sienten, ¿verdad? los machos, y son, la basura, más grande, en la sociedad, es lo único que saben, depravados, abusadores, yo no sé, cómo se les llama, y, pero, por otro lado, las mujercitas, las jovencitas, que se venden, desde chicas, como objetos, casi, casi, que aquí estoy, y déjenme decirles, que es una cadenita, que comienza, obviamente, desde la familia, cuando faltan muchas cosas, cuando hay, una serie de, y que vean, que todo repercute, hasta, lo que Yeshua dijo, por la dureza, del corazón, por la dureza, porque los tipos, canallas, como ponen aquí, enfermos, cabezas huecas, abusadas, lo que sea, tienen el corazón duro, tienen, no tienen cerebro, pues, y nomás son los animales, con impulsos, y por otro lado, las jovencitas también, un corazón duro, que no ha sido ablandado, y que, y que se ofrecen, como materia, nada más, y así, hasta que llegan al altar, los dos, ya, como se puede decir, en vileza de sus cuerpos, pero resulta que es peor, porque se encuentran, con peores situaciones, no hay fidelidad, no hay sinceridad, no hay, imagínense, por eso hay tantas divisiones, llegan parejas, que ya han sido infieles, que ya han recibido infidelidad, y vienen descontentos, y vienen celos, y vienen peleas, y sospechas, y cosas raras, y luego ella empoderada, y luego él, se amacha, y, y es una sociedad, llena, de un montón, de perjuicios, entonces, miren, y la pregunta es, si, a qué conclusión podemos llegar, qué es lo que tenemos que hacer, bueno, cuando llegamos a la Torah, llegamos al conocimiento, y la interpretación de Yeshua, y como ya hemos llegado, y sobre todo, unos u otros, de los sistemas, pero ya llegando a ese entendimiento, de veras, hay que ser nuevas criaturas, hay que ser nuevas personas, hay que cumplir el propósito del Todopoderoso, y sobre todo, a los que tenemos hijos, y déjenme decirles claramente, no, nos confiemos, de que aunque sean nuestros hijos, y estemos en Shabbat, y estemos en las fiestas, y todo lo demás, no somos las cabezas, no somos la cabeza, y la mente de nuestros hijos, es decir, ellos son un mundo diferente, al cual no tenemos que perder de vista, el cual tenemos que acapararlo, que instruirlo, que supervisarlo, que enderezarlo, porque tenemos allá afuera, un mundo violento, distractor, agresivo, un mundo lobo rapaz, que te los va a raptar, que te los va a engañar, que te los va a trastornar, que te los va a, todo eso, y se te van a salir de la mano, yo animo, a los padres de familia, que, de una vez, vayamos amoldando, los corazones de nuestros hijos, porque al final de cuentas, ellos van a dar la cuenta, cuando ya, si el eterno nos da vida, nos permite llegar años más adelante, cuando ellos maduren, a que ellos, no demuestren, una dureza del corazón, y ni siquiera necesiten, de las leyes de Moisés, que les fueron dadas a ellos, hace mil trescientos, hace dos mil trescientos años, tres mil trescientos años, ni tampoco, de legislaciones humanas, ni tampoco, de consejería, ni de psicólogos, ni de, de terapeutas, ni de psicoanalistas, ni de consejeros, nada, sino, una instrucción, desde la Torah, bien dada, del Mesías, para que, nuestros hijos, puedan ser, bien bendecidos, y exitosos, en sus uniones, miren, cuando abrimos, este grupo, de creados para ser uno, y hablamos, de todo lo que hablamos, el Shabbat pasado, y, y, pensamos, en los hijos, y los que van creciendo, aunque no sabemos, cuánto tiempo, el eterno nos dé, pero pensando, que nos va a dar, todavía unos años, y, y que haya uniones, y que vaya a haber, la primera unión, de veras, mi anhelo, mi deseo, mi oración, es de que, estas uniones, sean, tan bendecidas, y tan felices, y tan dichosas, y tan, ejemplo a las naciones, pero, ese es un deseo mío, y yo no lo puedo lograr, yo voy a lograrlo, y quiero con mis hijos, pero, cada padre de familia, tiene que poner, de su parte, como dice en la Torah, tus hijos, serán instruidos, todos los días, con la Torah, no te olvides de ellos, instruyelos, no los pierdas de vista, no los entregues al mundo, el sistema, es, una fiera, las escuelas, son, una fiera, devoradora, hay lugares, en donde, por ejemplo, los hermanos en Costa Rica, verdad, que, allá, el Estado, por cuanto no tiene ejército, no tiene milicia, han puesto como importante, por ejemplo, la educación de los hijos, y ahí es obligatorio, y dicen ellos, los hijos, pues, van, les han encontrado, la mejor institución, en donde no, les metan tanta cosa, verdad, sobre todo, que es, este, un conflicto de fe, pero, además, los están supervisando, y que aprenden, y eso es, eso es, verdad, este, en un mundo tan hostil, siempre hay que llevarles la delantera, pero, en otros lugares, de veras, por eso, ya hemos recomendado muchas veces, la escuela en casa, y la escuela en casa, no es dejarlos ignorantes, es simplemente, darles, la currícula en la casa, así de sencillo, y no necesitas ser docente, pero, miren, la escuela en casa, de verdad, ya no es una opción, ya es una necesidad, porque apenas los dejas en el mundo, un ratito, y allá, el mundo es feroz, es feroz, la gente con la que se encuentran, los maestros, los libros, de, estas cosas, filosofías, y, formas de vida, y formas promiscuas, y, es, es una bestia, de veras, tiene garras y garras, y si no te agarra a tu hijo, con una garras, con la otra, es un pulpo, a lo que voy, porque, la dureza del corazón, que menciona Yeshua, no es, en el momento de la unión, no es, en el momento de la unión, la dureza del corazón, el corazón se empieza a hacer duro, y se empieza a hacer hostil, desde que el niño va creciendo, y, y, y los padres, no ponemos la atención, suficiente, y la instrucción necesaria, para que nuestros hijos, no se destruyan, hermano Oscar, Castrejón y Reina, es una dicha, y de veras, también les felicitamos, cuando, dijeron se acabó, vámonos para afuera, y, justo a tiempo, si, porque siguen etapas, en donde de veras, el mundo es feroz, y, el enemigo siempre va a estar, teniendo, cualquier cantidad, de distractores, y de, todo eso, otra vez, al final de cuentas, Yeshua, usa la Torah, pero también dice, habéis oído, habéis oído, pero yo os digo, y eso es importante, si, en ocasiones, Yeshua, tiene que hacer, la modificación correcta, ¿por qué? porque Moisés, legisla, según el tiempo y el espacio, en Israel, pero cuando viene, la palabra, hablante, que es la autoridad del Padre, en la tierra, y dice, pues, con Moisés y todo lo que sea, pero yo les digo, nos tenemos que sujetar, a lo que el Mesías, dice, y dice, Moisés, y dio esas permisivas, pero porque tienen un corazón duro, pero el Mesías, saben lo que dice, y no solamente en esta parte, sino hablando de la profecía, y del cumplimiento, dice, pero yo voy a hacer, como dice la profecía, y yo estoy, solamente, parafraseando, lo que Yeshua dijo, de diferentes formas, el Mesías, iba a venir a hacer, que la dureza del corazón, también, en el área, del matrimonio, de la pareja, fuera sanada, porque venido, el Ruach HaKodesh, la presencia divina, entonces iba a tomar, como efecto, en cada corazón, y no solamente, para el servicio, para la santidad, para la forma de vida, para lo que comes, no solamente, que vas a dejar el puerco, aquí no se trata, nada más que, deja los camarones, y que ya no hablas malas palabras, y que guardas el Shabal, no, aquí, se trata de un cambio completo, y que también, en el área de la pareja, también, se va a quitar la dureza del corazón, y te va a ablandar el corazón, y entonces vas a, a tener tu corazón moldeado, para que estos mandamientos, sean escritos, y entonces, cumplas el papel, que el Padre, ha puesto en tu vida, ¿me entienden? La dureza del corazón, Yeshua no solamente dice, ah, es la dureza del corazón, Yeshua dice, pero, viene el momento, de cambiar los corazones, porque el que nace de nuevo, dice, no nace según, el hombre o la mujer, sino nace, y lo dice Yohanan, así dice, por voluntad del Padre, y nace de nuevo, y dice, es una nueva criatura, y entonces, su corazón también es sanado, y en todas las áreas, por supuesto, pero sobre todo también, cuando llega a ser pareja, el corazón duro, se ablanda, y el corazón de piedra, cambia por un corazón de carne, y entonces, no tiene por qué haber problema, en la pareja, en el matrimonio, al contrario, es deleite, es entrega uno al otro, es, es accesibilidad, cada uno juega su papel, entonces, el conflicto pues, Yeshua lo marca claramente, es, la dureza del corazón, definitivamente, que Yeshua reconoce, porque, que Moisés dio eso permisivo, pero por otro lado, también dice, pero yo, os digo esto, Yeshua enseñó, oyeron esto, pues yo les digo, ahora esto, en el principio, como fue, varón y hembra, los creó, si, varón y hembra, ahora, déjenme decirles, miren lo que dice, en el verso 10, Mateo 19 y 10, vean lo que dice, le dijeron los discípulos, ah, si es así, la situación del hombre, con la mujer, no conviene casarse, miren nada más, los discípulos, con la mente, cuadrada, con la mente enseñada, por los fariseos, y, dicen, no, o sea, como, si Moisés permitió, y, y el rabí, o el jajam, o el anciano, o, o los, o los maestros, dijeron que se puede, pero el Mesías dice que no, y que es así, tan restringido, no, no conviene, no conviene casarse, porque, si ya no tengo la oportunidad, se dan cuenta, los mismos discípulos, se daban, que estaban ahí rodeando al Mesías, se dan cuenta, cómo estaban amoldados, a un sistema, tanto, que llegan a decirle, no, entonces no conviene, obviamente, ya, ya después, Yeshua, ahí habla del asunto, de lo que se conoce, verdad, como, este, los eunucos, verdad, y dice, y, y, ciertamente, Yeshua dice, bueno, esto no le es, dado a cualquiera, no casarse, no es a cualquiera, solamente al que se le es dado, no casarse, pero, al final de cuentas, Yeshua también enseña, pero lo que es imposible, para el hombre, para el Todopoderoso, es posible, y de esta forma, cambiando la dureza del corazón, entonces, ahora, por ejemplo, los que tenemos la dicha, verdad, de, de tener como esposa, una esposa creyente, y haber sido bendecidos así, y que conoce su papel, y todo esto, no cabe en nuestra vida, decir eso, no, no me conviene, como es posible, no, pero como ellos estaban formados, también, por esos dichos rabínicos, definitivamente, ellos decían, no, no conviene, la clave, ahora, y lo importante, para nosotros, es que, hagamos que nuestros hijos, jamás, les quede, en su mente, en su corazón, en su ser, que no conviene, sino que es una bendición, porque, es un mandamiento, porque, es el propósito, finalmente, el eterno, para su creación, bueno, vamos, vamos de regreso a la Torá, y bueno, otra vez, esto es lo que Moisés enseña, esto es lo que tenían permitido ellos, esto es lo que en tiempo y espacio, dijo Moisés, esto es lo que llegaban a practicar, esto es lo que, de una u otra forma, llegó a descontrolarse, y hacer un conflicto, dentro de las mismas familias de Israel, esto es lo que también, causó que el corazón, se endureciera más, y que optaran por más libertinaje, que vinieran muchas cosas peores, y, definitivamente, el Mesías vino y dijo, ustedes han escuchado eso, pero lo que yo les digo, y ahí está muy clara la instrucción de Yeshua, y para nosotros, hasta este momento, que hemos llegado hasta acá, de diferentes formas, que donde ya hemos llegado, o diferentes caminos, como ya hemos llegado, lo digo por uno, lo digo por otros, otro nos tocó más que crecer, y ya llegar a la unión en la Torá, independientemente, hasta ahora, que esta instrucción del Mesías, ya como él la enseñó, sea escrita en corazones de carne, y que no haya dureza de corazón, porque no solamente, podemos fallar, en el matrimonio, sino cuando hay dureza de corazón, ya le empezamos a fallar a él, al padre, cuando hay dureza de corazón, ya podemos fallar, a nuestra familia, a nuestros hijos, cuando hay dureza de corazón, podemos fallar, a nuestros padres, empezamos a fallar en todos lados, en todos lados, en la sociedad, en todos lados, ¿se dan cuenta? La presencia divina, viene, a cambiar nuestro corazón, de un corazón de piedra, a un corazón de carne, en donde toda la instrucción, como la instrucción del Mesías, sea escrita, por eso dice, pondré, mis palabras, en su mente, en su corazón, y nadie les va a decir, conozcan, sino, yo, dice mismo, me, me presentaré ante ellos, ellos mismos me conocerán, y, y eso tiene que cambiar, todo lo demás, entonces, bueno, para más detalle, por supuesto, está la serie, creados para hacer uno, en los cuales, si estén interesados, pueden consultarla, bien, por lo demás, también, ahí, también, en esa serie, la última clase, si no malo recuerdo, también hablamos de, del homeschool, lo que se conoce como homeschool, que también hay que entender, verdad, que, sacar a nuestros hijos del sistema, eh, sí, es una locura para, para la gente que nos rodea, verdad, pero, este, este, mucha gente se complica, sobre todo, los que no conocen, y homeschool, o homeschoolers, no significa, traerse la escuela a la casa, al hogar, no, es simplemente, usar diferentes recursos, hay muchas formas, de seguirles llevando, la currícula, de una, y pensando, verdad, aún con todo un sistema, totalmente, cambiado, con leyendas, introducidas, en forma de historia, ayer hablamos con, los hermanos, Castrejón, en su casa, verdad, que, buena parte, si no es que la gran mayoría, de lo que les enseñan, a los, a los chicos, verdad, en las escuelas, pues, está modificado, para conveniencia del estado, conveniencia de la religión, conveniencia de, las áreas gubernamentales, etcétera, hay leyendas, acomodadas con mi historia, hay historias retorcidas, hay cosas, y que al final de cuentas, los mismos maestros, lo saben, este, libros de texto, mal hechos, cambiados, etcétera, etcétera, un sistema aquí en México, totalmente caído, una cosa que no sirve, y tú dices, y eso le llaman escuela, eso le llaman educación, básicamente, nada más es, aprendete lo que ellos quieren, que desdigas en los exámenes, para, todo equivocado, para que entonces, te ganes un título, y al rato, y al rato, eches a perder tu pareja, tu matrimonio, etcétera, entonces, bueno, es una cosa loca, y, y estoy diciendo, que si acaso, piensas, entregar a tus hijos, en el sistema, en un futuro, es decir, vas a llevar, la currícula, a tu casa, y tú les vas a enseñar, todavía, todo lo que ellos enseñan, pensando, si tú los quieres entregar, en el futuro, se dan cuenta, que a veces hasta es ridículo, homeschooler, más bien, tendría que ser, poner al tanto, a nuestros hijos, de lo que tienen que saber, de las cosas del mundo, para defenderse en el mundo, pero tampoco, lo voy a instruir, tanto que le voy a dar ahí, una maestría, para al final de cuentas, ah, pues ahora sí, vete a trabajar al mundo, y entrégate al mundo, no, es decir, hay muchas cosas, entonces, de hecho, hay, hay una, una clase, que mi esposa tiene pendiente, también, con un servidor, porque tenemos que hablar de esto, nuestra experiencia, los años, y cosas de ese tipo, y de veras, este, mi esposa está bien, bien afligida, porque a veces el tiempo no es suficiente, y queremos dar esta clase, esperemos que, que no tarde, pero, también para que sepamos, al menos para los creyentes, que si hay que darle, darle algo a nuestros hijos, de, del conocimiento laico, del conocimiento exterior, este, también tenemos que ser muy cuidadosos, de que es lo que van a aprender, y, y al final de cuentas, también que queremos de nuestros hijos, del futuro, no, porque podemos traerlos a la, a la casa, y traerles, este, una carrera, pero al final de cuentas, esa carrera, los va a llamar para afuera, hay que saber también, en qué áreas se pueden desarrollar, qué es lo mejor, sobre todo, cosas que sirvan, para el servicio, para el eterno, para, la congregación, hay muchas áreas, que son recursos, que se pueden usar, para, el cuerpo del Mesías, y qué bueno por ello, en todas las áreas, hay algo siempre, pero definitivamente, no podemos, entregarle a nuestros hijos, algo que, en unos años, pues los van a llamar, por caminos de error, verdad, eso también es evidente, entonces, bueno, a eso ya, hablaremos un poquito más, en alguna clase de estas, bueno, este tema, da para muchas cosas, pero, queremos que aquí, lo importante quede, y esperando, que independientemente, lo que hayamos recibido, de la judeidad, de la cristiandad, de la mesianidad, de la efraimidad, de todos los, verdad, movimientos y religiones, y todo eso afuera, y denominaciones, y todo lo que sea, nos quedemos, finalmente, que, la dureza del corazón, ha sido un gran problema, pero el Mesías, ha venido, a enseñar, lo que es verdadero, como ha sido, desde el principio, y que ha sanado, nuestros corazones, y aquí en adelante, el que ha dicho, amén, a la enseñanza del Mesías, y ya, está verdaderamente, con madurez, en esta situación, ya, delante del Mesías, sea de aquí en adelante, nuevas criaturas, sí, porque, algo que sea contrario a eso, entonces, sí, ya no se podría tolerar, de hecho, en la misma palabra, el mismo Shaul de Tarso, si es que fue él, en la carta a los hebreos, así lo dice, ya sabiendo todo esto, y habiendo recibido, el perdón, y todo el favor del eterno, y alguien transgrede, voluntariamente, ya lo que fue hecho, entonces, sí, ya dice, ya no hay más perdón, por los pecados, así que bueno, en parte, respecto a eso, sí, Moisés, mientras el Mesías, haya, corregido, lo que se tiene que corregir, en el corazón, y en la instrucción, entonces, lo siento Moisés, pero, por esta parte, Moisés, quedas a un lado, porque tiene más peso, las palabras del Mesías, y más porque, él las mencionó, y yo sé que la judaidad, van a decir, este está loco, cómo puede cambiar, las palabras de Moisés, ya saben, Moshe Rabbeinu, y quien sabe cuánto, y por lo siento, pero el Mesías, si hizo una modificación, además la hizo, no sólo con autoridad, no sólo porque tiene el derecho, sino porque, es muy claro, en el principio, no fue, como en la época de Moisés, así de sencillo, y la dureza del corazón, ya tiene solución, pero, a menos que, no haya habido, una transformación, entonces, ya es otro problema, pero, en el Mesías, ya tiene que haber, una sanación, de la dureza del corazón, ¿listo? bien, bueno, vamos a seguir viendo, diferentes mandamientos, todavía hay tiempo, para aprovechar, verso 25, cuando alguno, esté recién casado, no entrará, al ejército, ni se le impondrá, cosa alguna, estará libre, en su casa, por un año, para que, alegre, a la mujer, que, tomó, y este mandamiento, yo creo que encaja, perfecto, en lo que acabamos de hablar, claro, hoy día, no vamos al ejército, al menos nosotros, verdad, no estamos enlistados, como en la época de Israel, en la época de Israel, mayores de 20, ya estaban enlistados, y si había una guerra, tenían que ir, y obviamente, si alguien se había, tomado esposa, que dice, si alguien recién casado, vamos a traerlo, a nuestra época, a ver, vamos a traerlo, a nuestra época, varones, cuál es el principio aquí, si alguien se ha casado, no se ocupe, como prioridad, de alguna otra cosa, más que, de ustedes, que sean felices, felices hombres, así dice, supongamos, que tomamos el principio, y leemos, no les den importancia, a otra cosa, más que, en ser felices, ustedes varones, así dice, en que ustedes, se sientan empoderados, en que ustedes, se sientan los machos, los, verdad, los que, los que son los importantes, así dice, se dan cuenta, donde comienza, un problema, del corazón del hombre, en esta sociedad, no dice eso, dice, que la hagas, feliz, a ella, alégrala, a ella, que se sienta, ahora sí, que como dicen, en el mundo, verdad, una reina, que se sienta feliz, que esté alegre, es decir, haz, todo lo, es más, en la Torah dice, en su época, mira, no te va a salir la guerra, pero, tu condición, de que no vayas a la guerra, es de que hagas, feliz, a tu mujer, tómate el primer año, dicen por ahí, que para hacerse, un buen hábito, se necesitan, por lo menos, 14 días, si no es que 21, cierto, quien secunda eso, han escuchado eso, es más, han practicado eso, con algún buen hábito, espero que no, con un mal hábito, porque también, los malos hábitos, esos se quedan pegados, más rápido, con tres días, ya se pegaron, pero pregunta, ¿a poco no dicen, en el mundo eso? Ahora imagínense, un año, ahora imagínense, un año, habituándose, a hacerla feliz, ahora, por otro lado, hermanitas, mujeres, entiendan, que estamos hablando, de mujeres, bíblicas, mujeres, que conocen su propósito, mujeres, que saben vivir, la vida de, de fe, no mujeres libertinas, no mujeres, verdad, que se les antoja, cualquier cosa, no mujeres, que hacen berrinches, no mujeres, que traen, una vida en su casa, y quieren hacer también, verdad, sus berrinchas, en sus nuevos hogares, no, estamos hablando, de que si el eterno, le ordena al varón, que interrumpa, incluso la guerra, para que se quede, hacerla feliz, es porque también ella, va a procurar, que él, también reciba la felicidad, de hecho, la escritura dice, que él, se convierte, en su baal, así dice, en su señor, o su amo, esa es la palabra, que yo sé en hebreo, ya sé que vienen, los mesiánicos, los yagüistas, o los estos, los que sean del nombre, y empiezan con sus cosas locas, verdad, pero, es lo que dice la Torah, se convierte en su amo, en su adón, bueno, en su baal, dice así, en su amo, en su, en su esposo, en su marido, pues, y lo ve, y lo tiene que ver como tal, así como Sara, ahora, el mejor ejemplo, está aquí en Sara, como veía Sara, a Abraham, así como su señor, ve aquí mi señor, pero que hacía Abraham, con Sara, procuraba el bien, y la felicidad de ella, ya saben, incluso hasta secundó, aquella idea, verdad, y después con la crea, le dijo pues, pues esto, es tu, es tu, sierva, haz lo que, lo que quieras con ella, entonces, miren, que si un varón, recibe esto del eterno, y no le da otra prioridad, más que hacer feliz, a su esposa, con la cual, ha pactado, pues ella va a estar muy feliz, de hacerlo feliz, también a él, desde antes, no tenía que haber problemas, con el corazón, cuando, cuando, comienza, el problema, de la dureza del corazón, otra vez, cuando, se deja, el mandamiento, cuando se deja la instrucción, cuál, la primera instrucción, varón, y varona, los creó, verdad, este, se unirán, y serán una sola persona, ¿a quién formaron primero? Adán, sí, del costado, viene ella, y él dice, ah, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y entonces, se entrega a ella, para hacerla feliz, y, cuando se entrega a ella, para hacerla feliz, entonces, ella, ¿qué hace? Lo mismo, se entrega a él, para que sean felices, y sean una sola persona, es decir, ya al principio, ya estaba, ya el mandamiento, eso es lo que Yeshua vino, a decir, en el principio, no era, o más bien, lo que vino después, y tanto en la época de Abraham, que incluso la poligamia, y en la época de Israel, y en la época del exilio, posterior del exilio, en la época de Yeshua, todo eso, ya eran disposiciones, y legislaciones, que eran, por un lado, tolerantes, o tolerables, eran permisivas, eran, tratar de que el corazón, no, este, explotara, verdad, de tan duro, y había todo eso, pero después, viene el Mesías, y saben que, se acabó ya, tenemos que regresar, a lo primordial, al principio, como fue en el principio, y entonces, cuando él, recibe el mandamiento de, te unirás, y la harás feliz, y, y tendrán hijos, y, y sujetarás la creación, y, y ella, pues va a recibir también la felicidad, entonces, es algo recíproco, porque no hay egoísmo, porque no hay, revanchismo, porque no hay pleito, porque no hay, es decir, esas cosas no existen, en, en corazones, que ya han sido, eh, ablandados, por decirlo, de alguna manera, entonces, miren nada más, es decir, que, quien de las jovencitas, y aquí, y hay, y hay, y hay jovencitas cazaderas, déjenme, por eso, también, el grupo de creados para ser uno, este, es para que, eh, jovencitas y jovencitos, en un momento dado, también lleguen a conocerse, y reciban, la bendición, de esa oración, que han hecho, y que reciban esto, ¿a poco no es, es felicidad, es maravilloso, recibir esta bendición, que el varón, venga, hecho y derecho, este, maduro, con conocimiento, con cómo hacer feliz, a su esposa, si, y ella, encuentra un marido, que diga, me hace feliz, y yo lo hago feliz, a él, y, y se cumple el propósito, del eterno, pero no es posible, que, que sean amoldados, por el mundo, y lleguen, y se den de topes, y, uno se queje de ella, y ella se queje de él, y es que él es, y que ella es la otra, y, es un desastre, entonces, importante es, lo que fue desde el principio, el eterno, no se, no se equivocó, en el principio, no se equivocó, fue el hombre, que tropezó, el ser humano, pues, que tropezó, y, no solamente el hombre, digo, hablando de, de, varón y hembra, también la mujer, ya saben, del principio, también, tomó mala decisión, pero el Mesías, se revierte todo eso, y viene el nuevo Adán, eh, el nuevo Adán, dice, pon aquí un texto, sea bendito, tu manantial, y se alégrate con la mujer, de tu juventud, como sierva amada, graciosa gacela, sus caricias, te satisfagan en todo tiempo, bueno, hasta Salomón, escribió en torno a eso, verdad, pero, antes de Salomón, también, ya estaba la instrucción, entonces, eh, entendemos, pues, que, es importante, que Yeshua, ver que Yeshua, eh, llega, a enmarcar, algunos mandamientos, con lo que pasó, en el principio, él, definitivamente, se cunda, mandamientos, eh, tal cual, en la Torah, otro les da su mejor interpretación, como aquel que hablamos, por ejemplo, del adulterio, ¿no? Yeshua dice, ustedes han oído, verdad, que, el que adultera, hablando ya del acto, hablando de esa infidelidad, dice, pues bueno, ya está el pecado, este, realizado, pero, Yeshua lo lleva, a la correcta interpretación, y dice, que nace justamente, de la dureza del corazón, dice, porque cuando un hombre, codicia, a la mujer de su prójimo, dice, ahí ya, ya está el adulterio, ya está, verdad, ya, hecho, se dan cuenta, otra vez, el problema del corazón, y, igual, lo enseña, con todas las áreas, que dice, por ejemplo, el mandamiento, no deseará, dice, nada de tu prójimo, y, qué pasa en este mundo, enfermo, egoísta, todos envidiando, lo que tiene el otro, verdad, todos envidiándolo, y, y todos matándose, porque, ay, porque yo quiero comprarme, un carro como el otro, que porque, yo quiero tener, como el otro, y, yo deseo, verdad, su, su forma de vida, yo deseo, lo que viste, lo que tienen, lo que comen, lo que quien sabe qué, y todos peleándose, y todos quieren ser superiores, y pisándose unos a otros, porque, el estatus dice esta cosa, y yo quiero llegar más arriba, y, y eso es una locura, ese es el mundo, enfermo hoy día, es, un, mundo enfermo, pero, si otra vez, nos basáramos al principio, es muy sencillo, entonces, varones, y especialmente, si unos servidores, mi esposa y un servidor, llegamos a ser, un medio, o llega a ser el grupo, o nosotros llegamos a ser testigos, de, de uniones, futuras, desde ahora les digo, desde ahora les digo, varones, vamos a estar sobre ustedes, y no hacen felices, a sus mujeres, y mujeres, vamos a estar, también, supervisando, que sean recíprocas, con sus maridos, ¿verdad? porque queremos ser como, como consejeros, que, que, si cometen un error, es por, por ignorancia, si cometen un error, es por, por omisión, pero no porque, no por este, no porque les falte conocimiento, sino porque, verdad, sean, este, desobedientes, no queremos eso, ya de entrada se los digo, si hay, jovencitos y jovencitas, que quieran llegar, y nada más, quieran ligar, y quieran llevarse a alguien, lo siento, pero así no va a ser, tenemos la responsabilidad, ¿verdad? de, eh, dar cada recomendación, por decirlo de alguna manera, y, de secundar, este, pues lo que aprendemos de la Torah, y lo que enseñamos, y lo que vivimos, o sea, esto no es para que, ay, para que liguen, y ay, y a ver cómo se las arreglen, y ay, y a ver si, a ver si funciona, ¿no? ¿Qué funciona? Tiene que funcionar, porque, si están, si son, eh, nuevas criaturas, y han sido transformados, pues tiene que funcionar, es decir, es automático, así que para que no haya, corazones duros, ajá, no haya corazones duros, bueno, dice por acá María Antonieta Rosas, la mujer debe tener, un solo esposo, y, el esposo una sola, mujer, ¿verdad? Preguntan aquí, bueno, así fue en el principio, varón y hembra los creó, bueno, dice Luis Rivera, yo, dice la verdad, antes de yo ser bueno, era malo, dice, podemos encontrar una mujer buena, sí, cuando la conquistemos, para el Todopoderoso, así es, y bueno, yo sé también, que hay jovencitas, que, no van a permitir, a nadie, que, no esté en los caminos del eterno, eso sí, ¿sí? Y, también, yo sé que va a haber, jovencitos, y escuchen las muchachitas, que estén coqueteando, con el sistema, que también hay jovencitos, que si las ven, con un pie allá, después no se quejen, y digan, es que nadie me quiere, es que nadie voltea a verme, es que, nadie me hace caso, pues si tienes un pie, en el mundo, pues imagínate, y también, jovencitos, no crean, que porque andan, verdad, este, con un pie allá en el mundo, va a haber jovencitas, que, secunden sus, formas, evidentemente, cuando nos encontramos, con jovencitos, y jovencitas, que están bien entregados, al eterno, pues, no esperen, recibir, de pareja, a alguien que está, coqueteando con el mundo, ahora sí, que como dicen las palabras, de Jacob, verdad, y Jacob es muy fuerte, almas adúlteras, dice, que hacen amistad, con el mundo, bueno, entonces, si algo le sirve de esto, adelante, obviamente, nosotros, si nos permiten, participar, de, de este mandamiento, verdad, pero definitivamente, cada quien, tiene la libertad, de hacer con su vida, lo que quiera, y, o, pues, si tienen sus padres, que van a hacer, de la misma forma, pues adelante, nosotros solamente, como una forma, de apoyo, pero bueno, el mandamiento, aquí está, tomemos el principio, no somos, israelitas, de hace, tres mil doscientos años, enlistados en la guerra, somos, el Israel, del eterno, por medio de Yeshua, y que, tomamos como principio, esto, es prioridad, y, no te piden, 21 días, no te piden, un mes, te piden, un año, para que en los términos, de un año, estés acostumbrado, el resto de tu vida, a ser feliz, a tu esposa, si, y ella, estar tan agradecida, para hacerte feliz a ti, así de sencillo, así de simple, bueno, ahí está, Santiago 4, 4, para el que no, recuerda, el texto, verdad, bueno, continuamos, más mandamientos, vamos a ver, si avanzamos, en este capítulo, no tomarás, bueno, Deuteronoma 24, 4, 6, no tomarás, en prenda, ninguna de las dos, piedras del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, pues, sería como tomar, en prenda, la vida, y, bueno, aquí estaba hablando, de, cuando hay, préstamos, cuando hay, deudas, verdad, que se tomaba, como garantía, algo, mientras se hacía, el pago, de la deuda, y, dice aquí, no le vas a tomar, las piedras, con las que muele, su, su, grano, por supuesto, porque eso es como, privarlo de su vida, como va a alimentarse, no, y es un principio, muy, muy, interesante, porque, siempre, va a haber, una otra forma, verdad, de, de, tener, sobre todo, garantizar algo, y tomar como garantía, algo, no, en la pareja, también, verdad, hay garantías, hay, fidelidad, hay, compromiso, la deuda, se paga, y el que, y el que, y el que, y el que toma, como garantía, algo, tiene que, fijarse, que no dañe, verdad, finalmente, lo que es, su sustento, sus, parte de su vida, que es importante, bueno, siete, si se descubre, un hombre, que haya secuestrado, una persona, de entre sus hermanos, de los hijos de Israel, sea que le haya esclavizado, o le haya vendido, el tal ladrón, morirá, así extirparás, el mal, del medio de ti, el secuestro, el secuestro, está, penado, en la escritura, también, si, privar, de la libertad, de esclavizar, todo esto, es pena de muerte, cosa que, en mi opinión, pues, a veces, es necesario, en, 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 en los países, este, y otros delitos, ¿no? Y, lamentablemente, por otro lado, la falta, de juicios, correctos, pues, también, por otro lado, llevarían, a la muerte, muchos inocentes, pero, pero bueno, mientras, eh, hubiese testigos, y todo lo necesario, en el caso del pueblo israel, también, eso se llevaba, delante de los jueces, todo este asunto, y, el secuestro, era, pena de muerte, ocho, en cuanto a la plaga de lepra, pon cuidado, en guardar, escrupulosamente, todo lo que os enseñen, los, ministros levitas, y en obrar, conforme a ellos, según, les he ordenado, así cuidarás, de hacer, recuerda, lo que el eterno, tu poderoso, hizo a Miriam, en el camino, cuando salisteis, de Egipto, y bueno, aquí recuerda, lo que ya hemos estudiado, nos dimos, el tiempo, para estudiar detenidamente, no solamente, el asunto de la lepra, las posibilidades, de, porque viene, como se da, este, en Israel, que significaba, en las prendas, en el cuerpo, en las prendas, en los muros, en la ciudad, etcétera, el gran ministro, la purificación, bueno, todo ya, estudiamos a detalle, quien quiera, vaya a estudiar, por favor, lo referente, a, el asunto de lepra, en el libro levítico, aquí solamente, se recuerda, por supuesto, no sean todos los detalles, tal cual, 10, cuando prestes a tu prójimo, cualquier cosa, no podrás entrar, en su casa, para tomarle prenda, te quedarás, afuera, hasta que, el hombre, a quien has prestado, te saque la prenda, afuera, y si el hombre es pobre, no te, acostarás, reteniendo, aún su prenda, y este otro principio, también, aquí habla, específicamente, de una deuda, y sobre una prenda, en otras versiones, aparece como, el abrigo, con lo que se cubre, el frío, si, puedes tomarlo, dice, pero, tienes que dárselo, si es pobre, dice, no se lo vas a retener, ajá, 13, sin falta, le devolverás la prenda, cuando el sol se ponga, para que duerma, con su ropa, y te bendiga, y te será justificado, dice delante, el eterno, tu poderoso, ay, perdón, permítame, bueno, ay, aquí se abrió, la otra ventana, 14, no oprimirás, al jornalero, pobre, y al menesteroso, ya sea, de tus hermanos, o de los extranjeros, en tu tierra, dentro de tus puertas, en su día, le darás, su jornal, y el sol, no ha de ponerse, sobre este, sin dárselo, pues, él es pobre, y tiene puesto, su corazón en ello, no sea, que clame, contra ti, al eterno, y llegue, a ser pecado, a ti, y bueno, aquí habla, como ya lo hemos visto antes, también, sobre, el abuso, de los patrones, si, el abuso desmedido, también, obviamente, ya hablando de abuso, pues, ya es algo desmedido, algo que no es parte de, y sobre todo, hace hincapié en el pobre, el menesteroso, verdad, el que tiene toda esa necesidad, este, incluye a los extranjeros, y aquí habla de los conversos, por supuesto, que ya han sido, ya vienen a ser parte de Israel, y algo que hemos mencionado también, en otras ocasiones, puntualmente, pagarle su jornal, en el día que le corresponde, ya he hablado, ya hemos hablado mucho de esto, como hoy el día, el mundo se maneja, muchos patrones, muchos, este, verdad, este, dueños de empresas, o negocios, lo que sea, hay a veces dureza en su corazón, vean, también tiene que ver con lo mismo, dureza del corazón, ahora, miren, que interesante, cualquiera diría, y por qué ponen esta ley, se dan cuenta, se dan cuenta, la verdad de las cosas, es de que, todas las instrucciones, dadas por el eterno, solamente son, por la dureza del corazón, es decir, si ponemos, atención a todas las instrucciones, y todo lo que se debe hacer, es porque el hombre lo necesita, si, es porque el hombre lo necesita, y porque le deja ver su pecado, porque existe este mandamiento, porque ya hay pecado en el hombre, en abusar del más débil, cuando alguien, se toma de las capacidades, tiene, posee, tiene el control, se hace, verdad, de riqueza, y todo lo demás, entonces, se siente el dueño, de todos los demás, y cree que puede tratar, a los demás, este, pues con desprecio, y eso es algo tremendo, en México, por ejemplo, si, como dice aquí Alex, en muchas empresas, explotan el personal, les hacen trabajar de mano, les pagan las exas, no les dan bien sus, sus, este, sus privilegios, a veces les atrasan los pagos, hay muchos lugares así, y de veras, bueno, hay hasta cristianos, hay, yo, he mencionado esto, cuando hemos hablado de esto antes, me pasó con un, bueno, yo no digo cristianos, porque así son los cristianos, verdad, pero me pasó con un cristiano, y me dejó de apagar, y me atrasó, y luego, y luego, mañana, y, y, pues yo, yo ni siquiera conocía esta parte así, tan explícita, tan, tan clara, ni tampoco era mi intención, verdad, orar para el Eterno, simplemente, oye, no está bien esto, digo, hasta en el mundo dicen que no está bien esto, y me pasó también, cuando, servía en una iglesia, y me llamaron el tiempo completo, y me daban un sueldo, bueno, el, el, el Judas, digo, el, el administrador, el contador, retenía mi pago, y no era de que, oye Antonio, ya, es hora de pagar, ven, no, retenía, y si no iba, por ejemplo, no, no, pues no llegaste, ahora espérate hasta la otra semana, una cosa, sí, bueno, ya hemos hablado de esto, pero miren, la Torah es muy explícita, muy clara, verdad, si uno, y sobre todo, bueno, para el creyente, para el que esté en esta posición, o llegue a estar en esa posición, verdad, este, hay que ser muy justos, y si la, fíjense, si está en el marco de la ley, al menos en México, laboral, y si dice, sin falta, pagará su salario, cada quincena, al menos aquí en México, a veces cada semana, a veces cada quincena, y el mundo así lo practica, imagínense si no lo tiene que practicar el creyente, pues bueno, esto es justicia, ahí está, 16, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos han de morir por los padres, cada uno morirá por su propio pecado, ya hemos hablado de eso también, que, esto siempre ha sido tal cual, el problema es que mal traducen aquel famoso texto, verdad, de que la maldición generacional, y que no sé qué, y que por la tercera y la cuarta, yo los visitaré, y Salancán, fuera de contexto, y empiezan a hablar, todos esos lugares, de las maldiciones generacionales, y que no sé qué, y que se continúa, y tus antepasados, y que, libérate, y que yo ato, y que yo declaro, y todas esas locuras, todo, pérdida de tiempo, tanto en la Torá, como el Eterno a través de Ezequiel, dice, cada uno morirá por su propio pecado, así de sencillo, verdad, la consecuencia de que los hijos se desvíen, es porque si los padres se desvían, y desobedecen, evidentemente, los hijos van a sufrir las consecuencias, pero puede ser en la segunda generación, que hagan Teshuvah, o puede ser hasta la generación, cincuenta, que nunca hagan Teshuvah, y ya están perdidos todos, pero no, no es de que, unos paguen por los otros, simplemente, otra vez, la dureza del corazón, simple, diecisiete, no terceras el derecho del extranjero o del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, defendiendo al extranjero, al huérfano, o a la viuda, otra vez, con todo y todo, tienen su marco de protección, dieciocho, te acordarás de que tú fuiste esclavo en Egipto, y de ahí te sacó el Eterno, Tu Poderoso, por tanto, yo te ordeno cumplir esta palabra, cuando si llegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no te devolverás a recogerla, será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que el Eterno, Tu Poderoso, te bendiga en toda obra de tus manos, y de esto ya hemos hablado antes también, es muy claro, dice, no cosecharás, este, las esquinas, dice, de tu, de tu era, vamos, la porción de tierra, del campo que fuese, dice, la vas a dejar, a, el pobre, al huérfano, a la viuda, y aquí agrega, y si olvidas algo, o se te cae en el camino, también dice, lo vas a dejar, no, no te devolverás a recogerlo, será para el extranjero, el huérfano o la viuda, a fin de que el Eterno, tu logro y te bendiga, ahora, esos son principios, ahora, miren, que interesante, esto, bueno, cualquiera puede decir, hoy día, bueno, yo no tengo predios, yo no tengo terrenos, yo no tengo, no tengo nada, este, que le doy al necesitado, a ver, aquí está un principio, vean que interesante, y eso tiene que ser también, parte de nuestra práctica, ya lo aprendimos, en las palabras de Yeshua, a ver, quien lo recuerda, que principio, tomaríamos de aquí, para nosotros, en nuestra época, vean, al egoísmo, del mundo, al sistema capitalismo, capitalista, de la acumulación, y la acumulación, y la acumulación, fíjense nada más, como lo aplicamos, hoy día, en nuestra vida, bueno, si tienes holgura, si el eterno, te ha bendecido, y tienes, por decirlo, un excedente, a lo mejor, no le puedes llamar, excedente, o sobrante, o algo, y ahora, que hago con esto, claro, el mundo te enseña, no, pues es tuyo, y actualiza, este, tu casa, actualiza, tu auto, actualiza tu pantalla, actualiza quien sabe que, y hazte, de mejores cosas, y sé egoísta, y no le des a nadie, y, déjalos, que cada uno, se rasque, la espalda, por sus, con sus propias uñas, y, todas esas cosas, y, eso enseña el natural, fíjense nada más, el principio, cuál sería aquí, el principio, si ya no, cosechamos, ya no, ya no sembramos, ni cosechamos, la idea sería, si alguien, de su producto, de lo que cosecha, por ejemplo, tiene holgura, aquí es donde nace, la tzedakah, digo, lo hemos visto, en, la parte, de lo que es, la tzedakah, pero, aquí también, se podía tomar el principio, del excedente, de lo que, decimos nosotros, el eterno, ya cubrió, nuestras necesidades, verdad, pero tengo un excedente, o tengo algo, eso puede ser usado, para, para darte tzedakah, 20, cuando, bares tus olivos, no los repasarás después, será para el extranjero, el huérfano, y la viuda, aquí está otra vez, por ejemplo, lo mismo, cuando vendí mi estuviña, no rebuscarás, detrás de ti, será para el extranjero, el huérfano, y la viuda, fíjense nada más, en estos tres, tiene que ver con lo mismo, esta palabra, no rebuscarás, a poco no es, todo lo contrario, lo que hace hoy día, el mundo, lo que hace hoy día, el mundo es, es todo lo contrario, es, ir más allá, y es exprimir, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en el caso, de los que son patrones, los que son dueños, los que tienen empresas, los que, los que poseen algo, los que, los que tienen trabajadores, una, una actitud así, estrujante, contra sus trabajadores, contra sus cielos, para, órale, y órale, y horas extras, y, y este, y trabajale duro, y, échale ganas, como hace rato, estaba, estábamos comentando, con mi cuñado, una imagen, que, que apareció, por ahí en Facebook, no, que está el patrón, así, estrenando carro, no, y le dice el obrero, así como que, wow, estás estrenando carro, verdad, y, y, y el patrón así, pues que sí, mira, pues carro nuevo, y, y así como que, si trabajas mucho, si le echas muchas ganas, si, casi, casi, me trabajas más horas extras, y me trabajas el día de reposo, y te matas así, el próximo año, no le dice, tú vas a tener un carro, le dice, me voy a comprar otro, nuevo, ese es el mundo, verdad, rebuscar, más y más, y maltratar, y oprimir, y todo para, el egoísta patrón, mira nada más, en la Torah es todo lo contrario, nada de, ser, exagerado, es decir, cuando el Eterno te da, lo necesario, lo que tú necesitas, lo suficiente, con eso tiene que estar feliz, de hecho, así dice la escritura, ah no, el mundo enseña lo contrario, el patrón, no está contento, con lo necesario, los patrones, se exigen, y exigen, y exigen, y si el trabajador, se queja, pues vámonos, porque hay mucha gente, que quiere trabajar, y exigen, y se agarran, a los obreros, verdad, esclavos, y, y por los pobres obreros, y más, cuando le echan los kilos, y trabajan, y pues no me queda de otra, y quiero sacar para mi familia, y pobre, con la familia numerosa, verdad, y, pero los patrones son, no dejan absolutamente nada, pues, ese es el mundo egoísta, es el mundo esclavizante, de veras, en la mayoría de las empresas, tú llegas les chambeando, así, bien trabajador, como dicen, negreando, dicen acá, palabra coloquial, verdad, y el patrono te dice, wow, que buen trabajador eres, para la otra, vas a ver, que ya te tengo prometido, la gerencia, y a ti te va a ir muy bien, no, estos tipos dicen, wow, este trabajador, este es mi esclavo preferido, y este lo voy a, lo voy a dejar aquí, de planta, y, contratado 20 años, para que seas esclavo, toda la vida, y a mí va muy bien contigo, el mundo es todo lo contrario, es todo lo contrario, fíjense nada más, dice Iván López, un pintor me trabajó por una semana, dice, le dimos alimento, y el sábado descansó, es muy bueno, perfecto, verdad, ofrecerles agua, ofrecerles algo, fruta, algo que se pueda, dice Gabriela García, dice, así con mi mamá, dice, si se pasa del límite de tiempo, para llegar, dice, le descuentan el día, pero si trabaja horas extras, el jefe, ni en cuenta, así es el mundo, injustos, ni siquiera, compensan, verdad, ni siquiera pueden decir, oye, oye, llegaste un poco tarde, ah, pero, pero has trabajado muchas horas, ah, no, no te preocupes, no importa, al contrario, te debo horas, no, qué patrón te va a decir, te debo horas, no, ninguno, bueno, tal vez muy pocos, pero la gran mayoría, te van a decir, no, 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 si te pasaste, pues es tu problema, yo, tú sabes que a tal hora, te tienes que ir, a mí, a mí me pasó con un patrón, ya hace muchos años, cuando estaba en un trabajo, si te pasas tu hora, ellos calladitos, así como que, pues tienen muchas ganas de trabajar, pues que le siga, y tú estás ahí, siete, ocho, nueve, y tú dices, no, pues ya, ya me voy a estar, no, no, pues claro, tú sales a las siete, pero pues es por tu cuenta, si te quedas, ahora sí que, pues gracias, pero es por tu cuenta, así son, de veras, sí, es verdad, así es el mundo, y, pero vean, si se usaran todos los principios de la Torah, patrones y trabajadores estarían muy felices, también recíprocos, si no hubiera otra vez, dureza del corazón, por un lado del patrón, por otro lado del trabajador, porque sí, ciertamente también hay trabajadores, que son de corazón duro, y son tramposos, y llegan a la hora, y se van a la hora, pero medio día se la pasan papaloteando, como decimos aquí en México, verdad, nomás, como sopilotes, dice mi esposa, de verdad, como planeando nomás, dando vueltas, y pensando, y no hacen nada, entonces, por un lado, dureza del corazón de los empleados, por otro lado, dureza del corazón, entonces, es una cosa recíproca, dura, y es un problema, pero qué bueno que, los principios de la Torah, se cumplieran de ambas partes, todo sería muy diferente, todo sería muy diferente, y al final de cuentas, que dice en el 22, recuerda que fuiste esclavo, en tierra de Egipto, por tanto, yo te ordeno cumplir esta palabra, justo lo que está diciendo, Elizabeth Dávila, cuando llegamos a la libertad, cuando llegamos a la Torah, cuando llegamos al conocimiento, no tenemos que olvidar, el pasado, en las formas, que está nuestro pasado, en Egipto, y cambiar radicalmente, dice, si venimos a ser Israel, quiere decir, que el corazón de piedra, cambia a ser un corazón de carne, y si es un corazón de carne, ya entonces, no nos olvidemos del pasado, porque el pasado, nos trae, un recordatorio, para ser mejores en el futuro, y déjeme decirle, que en todas las áreas, desde, el aprendizaje, de las cosas más rudimentarias, hasta, el matrimonio, porque, también lo digo, el matrimonio, porque es elemental, esto justo lo que hablamos, hace rato, si se viene, del mundo, a ser transformados, a vivir, en pareja, como lo ordena el eterno, nada más acuérdate, de Egipto, como es el mundo ahí, de tal manera, que vamos a revertir, todo esto, se revierte, todo esto, entonces, desde las cosas más elementales, hasta las, hasta las, más complejas, tenemos un pasado, y, tenemos que tomarlo en cuenta, para ser, justamente, diferentes, diferentes, y, pues bueno, recuerda, que fuiste esclavo, en tierra de Egipto, por tanto, yo te ordeno cumplir, esta palabra, y bueno, esta y muchas, es decir, instrucciones, principios, y bueno, cada cosa en su lugar, obviamente, obviamente, como ya lo estudiamos al principio, lo que es perfeccionado por el Mesías, también, tiene que ser, cumplido por nosotros, si, lo que, el legado que deja, Moisés, por supuesto, y que no interfiere el Mesías, y queda tal cual, queda tal cual, el principio, que podamos tomar, demandamientos, dentro del tiempo, y el espacio para Israel, pues ese principio tomamos, y sobre todo, para los que me llegan a preguntar, hermano, es que esto, como es esto, cuáles mandamientos, sí, cuáles no, cuáles son vigentes, es que no entiendo, porque hay unas cosas, que esto y que el otro, y sobre todo, por, en la cristiandad, que luego, luego, luego salen con su, ay, entonces vamos a apedrear a la adúltera, y ya con eso se defienden, para decir, si vamos a cumplir, entonces vamos a apedrear, y no entienden absolutamente, nada, porque tienen, el cerebro vacío, sin, sin entendimiento, y sin discernimiento, que primero piensen, verdad, que es instrucción, y que cosa fue dada, para ellos, y que cosa fue, tomada, como principios, y que cosa fue, lo que el Mesías, secunda, y que es lo que el Mesías, corrige, así es, corrige, y corrige, basado en el principio, pues bueno, de esta manera, otra parte más, para rumiar, bueno, bueno, y, bueno, 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 Gracias por ver el video.